Cholita linda 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 Siempre me vamos a ti Deleites latino Para todo el ser Chimbalita, chimbalita Siempre me acuerdo de ti Por más lejos que me encuentre Siempre me acuerdo de ti Por más lejos que me encuentre Siempre me acuerdo de ti Chimbalita, chimbalita Nunca me olvidarás Chimbalita, chimbalita Nunca me olvidarás Los momentos que pasamos Siempre lo recordarás Los momentos que pasamos Siempre lo recordarás Promotora maosa Por todo el Perú Deleites latino Para todo el Perú Eres una flor morante Dulce, goza, mora, miel Eres una flor morante Dulce, goza, mora, miel Tu cariño es una aroma Por eso siempre es fiel Tu cariño es una aroma Tu cariño es una aroma Por eso siempre es fiel ¡Suscríbete! 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 Quieres mí a mí Entre tú y yo solo existe amor Entre tú y yo solo existe amor Mejoras llamarme nunca a separarte Chimalito, quieres mí a mí Mejoras llamarme nunca a separarte Chimalito, quieres mí a mí Eres tú la flor de mi jardín Que nos amaremos hasta el final Eres tú la flor de mi jardín Que nos amaremos hasta el final Eres el aroma de mi existir Chimalito, quieres mí a mí Eres el aroma de mi existir Chimalito, quieres mí a mí Mezclando en vivo y en directo Daniel DJ Deleites andinos Para todas pero Ahora que estoy vivo Ven a compartir conmigo Y no toda la noche Ya quizás cuando me muera Estrecha suavemente Tu mano con la mía Y no apoyes tu cuerpo Y me acabo cuando me muera Prefiero que me llames A decirme que me quieres Y no haga largo viaje A llorar cuando me muera Regalame una flor Con mucho amor Que estoy vivo Y no raro de flores De actrizar cuando me muera Y para todos mis paisanos De la altopiura Residentes en Lima Hermes López Godos Gózalo, gózalo Deleites andinos Deleites andinos Para todo el Perú De piedra De piedra quisiera ser De piedra quisiera ser Y no sentir tu perfección Y no sentir tu perfección Tantos golpes en la vida Tantos golpes en la vida Más fuerte es mi corazón Más fuerte es mi corazón Más fuerte es mi corazón ¡Más fuerte es mi corazón! ¡Golpes andinos! ¡Para todo el Perú! Me voy de tu lado y crea tu amor ¿Por qué razón tú nunca supiste corresponder mi corazón? Me voy de tu lado y crea tu amor ¿Por qué razón tú nunca supiste corresponder mi corazón? Como tus labios son dulces más sabrosos que la miel o mala Que tiene su corazón de papel Como tus labios son dulces más sabrosos que la miel o mala Que tiene su corazón de papel Yo tanto te quise con la pasación Y tú mal pagaste a mi corazón Fui tu pasatiempo y tu llegación Como un juguete de tu colección Yo solo te pido que no vayas a llorar Cuando tu belleza ya se llegue a marchitar Yo solo te pido que no vayas a llorar Cuando tu belleza ya se llegue a marchitar Ya no te arrepientas porque muy tarde será Y en mi corazón un nuevo amor ya estará Ya no te arrepientas porque muy tarde será Y en mi corazón un nuevo amor ya estará Y en mi corazón un nuevo amor ya estará Y en mi corazón un nuevo amor ya estará Y en mi corazón un nuevo amor ya estará Otra vez mi corazón decepcionado Otra vez volvió a subir por tu maldad Otra vez mi corazón decepcionado Otra vez volvió a subir por tu maldad Porque todo el amor que yo te daba Lo perdiste por causa de tus mentiras Porque todo el amor que yo te daba Lo perdiste por causa de tus mentiras Yo me intento porque siempre es así No amas, no amas de verdad Lo perdiste por causa de siempre es así No amas, no amas de verdad Ya no quiero ser mentira de tu amor Aprenderé y superaré más decepcion Ya no quiero ser mentira de tu amor Aprenderé y superaré más decepcion Cómo voy a olvidar tu forma de amar No amas, no amas, no amas de verdad Cómo voy a olvidar tu forma de amar Tu forma de querer Tantas noches lindas Sigo amándote No logro olvidarte Tus recuerdos están en mi pensamiento No logro olvidarte No es vida estar sin ti Tú vuelve Que no puedo estar sin ti Estoy presa de amor por ti Soy esclava de amor Vuelve pronto por favor Tú vuelve Que no puedo estar sin ti Estoy presa de amor por ti Soy esclava de amor Vuelve pronto por favor Tu buena gente Soy esclava de amor Veих Soy esclava de amor Tú buena Sounds Bail Y E ¿Qué estás pagando, corazón? ¿Qué estás pagando? Tanto dolor por su presión te está matando ¿Qué estás pagando, corazón? ¿Qué estás pagando? Tanto dolor por su presión te está matando Si yo te dije, corazón, no te enamores ¿Por qué caíste en ese error? Ahora no llores Si yo te dije, corazón, no te enamores ¿Por qué caíste en ese error? Ahora no llores Después de la tormenta siempre sale el sol Así que basta, corazón, no sufres tanto Después de la tormenta siempre sale el sol Así que basta, corazón, no sufres tanto El sufrimiento es parte de la vida Quien no ha sufrido por amor no ha vivido El sufrimiento es parte de la vida Quien no ha sufrido por amor no ha vivido Mezclando en vivo Borracho, así me dice Borracho, ya abandonado Solo Dios sabe la razón Solo Dios sabe la razón Porque yo sufrí Pero ese fue que dejó Ya abandonado el corazón No le importó mi dolor Lloró, viva la suerte Y tomó para olvidarla Pero no puedo borrar Lo que existió entre los dos Y piensa en ella Lo que me abro en el vigor Es imposible olvidar La sigo amando más y más Deleites andinos Para todo el Perú Música Ya no vuelvas, ya no busques mi cariño, ya no ruegues que regrese como antes Ya no vuelvas, ya no busques mi cariño, ya no ruegues que regrese como antes Yo te di mi corazón, mi amor sincero, en mi vida cuesta todo y me engañaste Yo te di mi corazón, mi amor sincero, en mi vida cuesta todo y me engañaste Ya no vuelvas, que amarte ya no puedo, me engañaste, me humillaste, en el suelo me dejaste Ya no vuelvas, que amarte ya no puedo, me engañaste, me humillaste, en el suelo me dejaste Contecido por creer en tus palabras, no me amabas, solamente tú jugabas Contecido por creer en tus palabras, no me amabas, solamente tú jugabas Ya no vuelvas, ya no vuelvas, ya no creo en tus palabras, ya no creo en tu falso amor Deleite, candido Yo jamás que más, enamorarme de ti, poco a poco así Me llegaste a conquistar Yo jamás que más, enamorarme de ti, poco a poco así Me llegaste a conquistar Yo sin ti no puedo estar, te vuelvo a enamorar, nunca dejo de pensar, no te dejo de extrañar Eres el sueño de mí, el sueño de mi corazón Contigo quiero vivir, contigo hasta el final Hoy sin ti no puedo estar, no me vuelvo a enamorar, nunca dejo de pensar, no te dejo de extrañar Deleite, candido Para todo el pelo Yo jamás que más, enamorarme de ti, poco a poco así Me llegaste a conquistar Me llegaste a conquistar Yo jamás que más, enamorarme de ti, poco a poco así Me llegaste a conquistar Yo jamás que más, enamorarme de ti, poco a poco así Yo jamás que más, enamorarme de ti, poco a poco así Yo jamás que más, enamorarme de ti, poco a poco así Me llegaste a conquistar Porque cada día me llegaste a conquistar Puedo pensar, ¿dónde estarás? Puedo pensar, ¿dónde estarás? No hay corazón saliste de aquí Puedo pensar, ¿dónde estarás? No hay corazón saliste de aquí Hay buscando quien sabe tan lejos de cosas de ti, puede encontrar Hay buscando quien sabe tan lejos de cosas de ti, puede encontrar ¡Cómo lo goza Juan de Reguilar y Emaníso Castillo y gente de la cuna! Ayer te busqué y no te encontré, ayer te busqué y no te encontré Puedo pensar que huyes de mí, porque en mi silencio una corazonada me dice que sí Puedo pensar que huyes de mí, porque en mi silencio una corazonada me dice que sí Mezclando en vivo y en directo, Daniel DJ De leites antinos, para todo el Perú Puedo pensar que huyes de mí, porque en mi silencio una corazonada me dice que sí Mi alma se retuerce de dolor, porque mi amor despreciaba Lo siento en su mirada el rigor, lo siento en su mirada el dolor ¿Por qué no me perdona mi traición? Poquita de licor Poquita de licor, yo quiero olvidar Poquita de licor, me quiero emborrachar Poquita de licor, yo quiero Poquita de licor, que me haga olvidar Ese maldito error, que me hizo fracasar Perderme de su amor Sus besos Sus besos Ese maldito error, que me haga olvidar ¿Qué es lo que te sirve? particle-3 Emmanuele calliergo Una copita más, por favor ¡Salud, salud! De leites antinos, para ti ¡Eso! Amor, amor, por donde andarás, déjate a mi corazón Amor, amor, por donde andarás, déjate a mi corazón Por un caminito yo andaré, a ver si me encuentro con mi amor Por un caminito yo andaré, a ver si me encuentro con mi amor Dime dónde andarás, déjate a mi corazón Por un caminito yo andaré, a ver si me encuentro con mi amor Por un caminito yo andaré, a ver si me encuentro con mi amor Por un caminito yo andaré, a ver si me encuentro con mi amor Por un caminito yo andaré, a ver si me encuentro con mi amor Ay, ya no quiero vivir en este casuelas Porque lo que tenías se llevó el ritmo Ay, ya no quiero vivir en este casuelas Porque lo que tenías se llevó el ritmo Ya me voy, ya me voy, ya me voy, ya me voy, ya no hay donde trabajar Ya me voy, ya me voy, ya me voy, a mi norte a trabajar Dejo mi corazón morena linda Te juro que olvidarte yo no podría Nombre de otra parte mi pensamiento Y olvidarme de ti nunca podré Ya me voy, ya me voy, ya me voy, ya me voy, ya no hay donde trabajar Ya me voy, ya me voy, ya me voy, ya me voy, ya no hay donde trabajar Negocios y servicios Peregrino cautivo Julio César López García Siempre adelante Y olvidarme de ti nunca podré Ya me voy, ya me voy, ya me voy, ya me voy, ya me voy Ya ves como la ventrilla te cogía prisionera Y es preciso que sepas Que me voy en adelante Vas a ser mi compañera Cantando como cantaba En mi cuenta de la maleza Orillas de un arroyuelo Y en el fondo de una arboleda No te dejes a vestir Agobiar por la tristeza No te dejes a vestir Agobiar por la tristeza No te dejes sobre mi pecho Yo sobre tus alas vuelvo Yo cuidaré de que nunca Después de lo que apetezcas Tendrás el agua más pura Y la sed que ya más fresca Tendrás el agua más pura Y la sed que ya más pura No te dejes a vestir Agobiar por la tristeza No te dejes a vestir Agobiar por la tristeza Saldes sobre mi pecho Yo sobre tus alas vuelto Yo cuidaré de que nunca Me cuente lo que apetezcas Tendrás el agua más pura Y la cerveza más fresca En fiura Yo más estudio Y cayó con tradiciones La marca del éxito